Chula escuela que linda con sus mujeres hermosas Que tienen cara de rosas, que tienen labios de linda Chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla Chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla Roso del cielo y la tierra, esta es mi Puebla bonita Esta es mi tierra bendita, con tantas joyas en tierra Chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla Chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla Puebla es Puebla, que linda, que chula es Puebla Chula es Puebla, que linda, que chula es Puebla Que bellos son tus altares, mi hermosa Puebla querida Por quien daría la vida, como te doy mis cantares Chula es Puebla, que linda, que chula es Puebla Puebla bonita y bravilla, por tu leyenda y tu historia Puebla cubierta de gloria, que linda, que chula es Puebla Que linda, que chula es Puebla Que chula es Puebla